Vamos con la información del mundo de las telenovelas, si algo tenía claro Angélica Vale antes de estrenarse la fan, es que no iba a ser un producto fácil de digerir por el público. Sabíamos que era difícil que algo tan fársico fuera a gustar, tanto porque la gente a las 8 de la noche está acostumbrada a ver un poco más de drama o una comedia romántica como normalmente se hacen. Reconoció la actriz mexicana en una entrevista a People en Español, ya que su regreso a las telenovelas fue un fracaso. Mi historia sí era de una fan que al principio era engañada tanto por Lucas como por el manager para que saliera con él, por el rating, pero nada más. No tiene nada que ver con mi historia ni los personajes de alrededor, porque todos tenían una historia completamente diferente a lo que al final fue. Estoy hablando por hablar porque la verdad no sé qué pasó, pero yo lo que creo es que quisieron irse totalmente al extremo y ver qué pasa si experimentamos y nos vamos totalmente a la farsa y que todos los personajes estén en farsa al mismo tiempo. Pero ella dice que en parte la responsabilidad de el fracaso de alguna forma del afán fue por la escritora, ya que se cambió radicalmente lo que se estaba planeando y lo que se estaba planteando en un principio. Por lo tanto, Angélica Vale se contradice un poco, ya que al inicio de la transmisión de la fan, ella le dijo al reportero Ramón Aviles en Los Ángeles, California, esto respecto a quién era la responsable del éxito, ¿no? de esta historia. Pues emocionada, nerviosa al mismo tiempo. Este es una, yo digo que mientras más responsabilidades te dan, pues más crece el nervio. Esta es una idea original mía, entonces el nervio está todo lo que da, porque no nada más estoy actuando, sino que al final, pues es un poco responsabilidad mía, es mi culpa. Cada proyecto es algo nuevo, nunca sabes si le va a gustar al público o no, nunca sabes si te van a creer o no, si te van a querer o no, si los vas a decepcionar o no. Entonces cada proyecto tiene su nervio y tiene su, pues en mi caso, ganas de entretener y de que la gente prenda la tele y diga, ay, vamos a ver a la Vale, y prenda la tele y se diviertan y se rían y estén con su familia y se les olvida un poquito el problema de ese día o de esos días y ya, ¿no? Que para eso sirvo, creo yo. Entonces creo que ese es el nervio, ¿no? Que la gente realmente te quiera ver y por eso es el que susto, hasta miedo me dio, ¿viste? No, yo, la idea original es mía nada más, la presenté a Telemundo y la verdad es que Telemundo la adoptó como si fuera un bebé suyo, cosa que luego es muy difícil que suceda, no luego, siempre es muy difícil que suceda, esta vez sucedió, les encantó el proyecto, la adoptaron y Marcela Citerio, que es la responsable de darle vida a mi bebé, fue la escritora, amiga mía argentina, talentosísima y fue la encargada de darle también un giro muy Telemundo, ¿no? A la historia, yo presenté una comedia romántica y ellos hicieron un giro que me gusta mucho porque está innovando, creo que en Latinoamérica no se ha visto un proyecto así, tanto dirección de cámaras, como de colores, como dirección de escena, como la fotografía, este, del arte, el vestuario, creo que está todo muy bien combinado, muy bien producido y Telemundo sigue innovando, esto tiene tintes de sitcom, con farsa, con comedia, pero al mismo tiempo sigue siendo una serie y una telenovela romántica, pero es comedia, pero... Nosotros lo que creemos es que cuando hay un éxito, tiene muchos padres, pero cuando hay un fracaso, es cuérfano, es por eso que es muy complicado para alguien aceptar el fracaso de una historia de una telenovela, algunos me han escrito y me dicen que por qué siempre menciono el fracaso de la fan, pues porque es lo que está sucediendo en este momento, porque había muchas expectativas con la historia de Angélica Vale y ella misma lo ha aceptado al final del día de que la telenovela no funcionó como ellos esperaban, pero sin duda la fan fue un gran riesgo y un proyecto que Angélica Vale logró realizar al final del día, a pesar de que batalló muchísimo para que se la autorizaran primero en Televisa y luego en Telemundo. ¿Tú qué opinas? ¿Quién es el responsable del fracaso de una historia? ¿Son muchos ingredientes o es uno solo? La historia. ¿Tú qué opinas? Gracias como siempre por su atención, les mando muy fuerte abrazo, pero además los invito a seguirme en mis otras redes sociales, porque ahí varios de ustedes me van a dar mensajes y es a veces un poco más sencillo contestarles. En Instagram, Alejandro Z Radio, en Facebook, Alejandro Z Show y en Twitter, Alejandro Z Radio. Fuerte abrazo para todos los que ven mis videos en diferentes países, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Uruguay, Argentina, Paraguay, España, Canadá. Para todos, gracias por ver mis videos y si me faltó algún país, díganme de dónde me están viendo. Fuerte abrazo. Nos vemos mañana con más información del espectáculo. Hasta mañana. Fuerte abrazo. Gracias por ver el video.